Paulo debería de ser denunciado desde aquí para poder lograr prohibir no sólo en el Perú sino a nivel de otros países esta organización criminal que es la ideología socialista comunista porque eso es lo que es una organización criminal que se infiltra en todos los poderes del Estado para crear lo que están creando aquí. Esta nueva forma de hacer terrorismo de la izquierda alcahueta de robos y corrupción se va a terminar tal y como se terminó el terrorismo de la década de los 70, 80, 90 así vamos a sepultar a todos los comunistas y terroristas en el Perú más de 15 mil terroristas indemnizados con montos mínimos desde 15 mil hasta 125 mil dólares para cada terrorista y esos terroristas están enquistados en todos los poderes del Estado en el poder judicial, en la fiscalía, en las universidades, en los colegios adoctrinando con esta ideología nefasta y obsoleta que hemos heredado del milenio pasado pero tiene que acabarse, tenemos que dar la lucha la lucha y el Perú se va a volver grande cuando empecemos a atacar el problema de raíz y el problema es la ideología socialista comunista en el Perú la misma que genera miseria, terrorismo, corrupción y miles de idiotas que los mantienen en el poder Señor, pero ¿cómo podría prohibir la ideología si todos tienen libertad de pensamiento? Claro, la constitución defiende esa libertad pero cuando nosotros podemos estudiar y darnos cuenta de que esta ideología no es más que una organización criminal internacional que viene trabajando desde hace más de un siglo en el planeta infiltrándose en los poderes para poder saquear en realidad entonces está cambiando la cosa y lo que debemos de hacer es denunciar a ese foro de Sao Paulo porque ahí empieza todo ahí empieza, en el foro de Sao Paulo empieza la gran, la gran estrategia a largo plazo de apoderarse de las riquezas de los pueblos eso es el comunismo, eso es el socialismo esa es la izquierda que antes era atea y ahora no lo es qué curioso, ¿no? que antes era comunista en su modelo económico y ahora para poder sobrevivir como la Unión Soviética que ahora es Rusia el capitalismo, lo mismo China no funciona, no sirve es obsoleta y es heredada del milenio pasado Señor, pero ¿y el derecho a la libertad de pensamiento? Señorita, le acabo de aclarar creo que usted tiene oídos y tiene cerebro para procesar le acabo de decir que la libertad de expresión es algo que la constitución contempla y defiende pero cuando se trata de una organización criminal y tenemos, y tenemos, claro que sí pero la ideología socialista comunista no es solo una ideología es una organización criminal internacional con tentáculos en el Perú y si no me crees pregúntale a Gorriti y pregúntale quién lo financia Soros ellos son los que están atrás de todos los problemas que pasan en nuestros países aquí en Latinoamérica Listo, estas han sido pues una de las declaraciones del señor quien indica que debería pues eliminarse el pensamiento